Música Organizaciones ambientalistas, sociales, juveniles, iglesias, sindicatos y universidades realizaron este sábado 16 de junio una marcha desde el Redón del Maferrer hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo como una medida de presión contra la posible privatización del agua. Tenemos que trabajar los que los animemos y los que podamos para buscar el futuro para nuestra creación porque nosotros ya estamos viejos, no tenemos esperanza de tener más familia pero hay nietos que van a venir o ya están, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Según representantes de algunas organizaciones la propuesta de ley del agua que se discute actualmente en la asamblea legislativa es una estrategia que busca la privatización del recurso hídrico. Ellos han dicho que no la quieren privatizar, nosotros creemos que sí la quieren privatizar a pesar de que en la sala de lo constitucional ya había emitido un recurso o había dado pronunciamiento diciendo que no se puede privatizar el agua sin embargo en la propuesta de ley integral del agua que ellos están planteando se ve una clara intención a nivel de correlación de fuerza por un lado y por el otro una clara intención de querer administrar el recurso hídrico de carácter nacional. Entonces a todas luces eso es privatización. Con dicha marcha también se hizo pública la creación de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en El Salvador la cual funciona como un espacio para la lucha popular. Ah correcto, pero el fallo es una herramienta legal, ellos por eso se han preocupado porque en la ley no diga privatización, ahí estamos claros, ellos no estarían violentando el fallo pero esa es una leguleyada de los partidos, esa es una leguleyada para engañarnos. Ellos, el mecanismo está claro, crean una Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional del Agua tiene mayoría de la empresa privada y la Autoridad Nacional del Agua puede definir todo en materia de agua incluso las tarifas de ANDA, incluso las políticas de ANDA. Entonces por eso pensamos también que otro objetivo es privatizar las actividades más rentables de ANDA. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.